Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrón. Qué bonito. No hay nada, pero yo soy más cabrón. de la ciudad de México hasta la Unión Americana llega este es un tema este es un tema este es un tema es una forma de bailar por el campo confundo es una forma de bailar por el campo confundo y con el ritmo de la suerte y con el ritmo de la suerte y con el ritmo de la suerte esto conviene a ser de la inspiración esto conviene a ser de la inspiración esto conviene a ser de la inspiración y con el ritmo de la suerte